En beneficio de 1.539.000 habitantes de Puebla, el gobernador Rafael Moreno Valle, el alcalde Tony Gali y el secretario de Infraestructura, José Cabalán Macari, dieron el banderazo a la construcción del viaducto elevado en la avenida 31 a poniente del boulevard Atlixco a la diagonal Benito Juárez. La obra tendrá una inversión de 189 millones de pesos y resolverá problemas de tránsito. La vialidad, con longitud de 720 metros, tendrá cuatro carriles, dos por sentido de 3.50 metros cada uno aproximadamente y agilizará la circulación al resolver problemas vehiculares en la intersección que forman las avenidas 31 a poniente y boulevard Atlixco, así como en las avenidas 31 a poniente en la calle 43 Sur y la diagonal Benito Juárez. Los trabajos comprenden terracerías y pavimentos, banquetas y guarniciones, obras inducidas, drenaje pluvial, señalamiento vial, alumbrado público, semaforización, estructuras, afectaciones y arquitectura de paisaje. Durante la edificación de esta obra se generarán 400 empleos directos y 1.400 indirectos. De esta manera, el Gobierno del Estado y la Comuna continúan cumpliendo compromisos para transformar a la ciudad de Puebla y garantizar una mejor calidad de vida a la población.